Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sí Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!